Es verdad, esto no lo podemos negar. Nos guste más, nos guste menos la Semana Santa. Estos son unos días especiales, o al menos eran, antes de llegar a esta situación, unos días especiales para todos. De votos e incluso no de votos, porque es verdad que la mayoría se animaba a participar en nuestras procesiones de las diferentes localidades del Levante y el Almanzora, o simplemente gustaba verlas en sus calles. Otros, sin embargo, también aceptaban o recibían de buen grado estos días, porque suponía unos días de escapada, de mini vacaciones, para hacer lo que le diera la gana. En cualquier caso, esta música no acompañará nuestros pasos en esta Semana Santa de 2020 por motivos más que conocidos. Y desde que se suspendieron se están anunciando diferentes iniciativas por parte de diferentes ayuntamientos, asociaciones, para que se mantenga viva la llama de la devoción y de esta tradición, porque también es una tradición que tiene a patrimonio histórico como protagonista. En Albox ha sido una asociación, la Asociación Cultural Somos Albogenses, la que ha anunciado acciones de este tipo, para recordar sus procesiones, sus pasos a sus cofradías. Y, de hecho, lo que va a hacer es, entre comillas, retransmitir. Va a ofrecer vídeos y fotografías en el horario habitual de cada procesión, de cada cofradía, para que sigan presentes de algún modo, aunque sea en la red. Diego Carrillo, presidente de Somos Albogenses, bienvenido a Esto y por hoy. Hola, buenos días, Guillermo. ¿Cuál es, concretamente, en qué se basa la iniciativa que habéis puesto en marcha desde Somos Albogenses, desde la Asociación Cultural? Bueno, las iniciativas, que son varias las que desde la Asociación Somos Albogenses estamos llevando a cabo, van con la finalidad de que, como todo el mundo ya la sabemos y padecemos, estamos todos confinados y, bueno, y ahora llega la época de Semana Santa y ya hemos, bueno, pues pensado que quizás, pues para hacerle la hora, los minutos, y estos días tan entrañables a la gente, pues qué menos que podáis ofrecerle la Semana Santa. Como físicamente no es posible, pues se la vamos a intentar ofrecer de forma virtual. ¿Y cómo lo vais a hacer, concretamente? Bueno, no sé si ya ha tenido lugar alguna procesión virtual, o todavía no, o si empieza este Viernes de Dolores, que además el de hoy es un día muy, muy simbólico, que, por cierto, aprovechamos para felicitarle a todas las dolores, por supuesto. Pues sí, me hago yo también especial a esa felicitación. Pues sí, tenemos ya preparados los vídeos de hoy, que, bueno, Albogos, como muchos valientes saben, y si no lo saben, pues se lo comento yo, hay tanto procesiones infantiles como adultas. Y entonces nosotros los que vamos a empezar a partir de hoy, que es Viernes de Dolores, hasta el Viernes Santo, pues vamos a hacer una especie como de retransmisión, como si fuese en directo, de las distintas procesiones. El material que tenemos, por ejemplo, ya podemos avanzar que hoy, la del Viernes de los Dolores... Sí, la de la Virgen, eso es, está la de la Virgen de los Dolores y la del Viernes de los Dolores, ¿no? Sí, la del Viernes de los Dolores empieza a las cinco y media, con una hora de retransmisión, y la de la Virgen de los Dolores, que es esta noche, creo que es a las nueve o nueve y media, creo que tiene casi cerca de la hora de retransmisión. O sea, que se va a ofrecer íntegra, prácticamente. Como si fuese íntegra, prácticamente, como si fuese íntegra. La gente ya puede incluso pinchar en el enlace del YouTube o del Somos Albojense y va a comprobar que no puede ver el vídeo, porque el vídeo lo tenemos también programado... Está preparado, ¿no?, para que no haya spoilers. Para que hasta que no llegue la hora no se puedan visualizar las procesiones. Y luego, acompañado con el material este de vídeo, pues vamos también a poner, sobre todo, enlaces a fotos para que la gente se vaya descargando fotos. Date cuenta, Guillermo, que nosotros tenemos una biblioteca, y lo he estado más o menos sumando esta mañana, que superan las 40.000 fotos. Madre mía. 40.000 fotos en los 13 años que llegamos retransmitiendo y fotografiando la Semana Santa. Vamos, que tenéis fotos, no una de cada cofrade, sino decenas, quizás, de cada una. De tal modo, aunque parezca mucha barbaridad, lo vamos a hacer de tal forma que la gente no se asuste y no tenga que visualizar las 30 o 40.000 fotos, sino que pueda ir pinchando en aquellos enlazos, en aquellos sitios donde le apetezca. Está todo ordenado, todo cuantificado y está todo perfectamente, hemos puesto para que la gente tampoco se estrese. Pues está muy bien, ya saben, en el horario habitual, en los días habituales, en los que cada cofradía, en este caso de Albox, salía y sale a la calle, lo volverá a hacer el año que viene seguro, estamos convencidos. Pues este año tienen la oportunidad de volver a aplaudir, volver a disfrutar de estas marchas profesionales, de los pasos, a través de la red y de Somos Albogenses. Que, por cierto, antes de despedirte, Diego, no es la única iniciativa con motivo del coronavirus que habéis puesto en marcha, porque también habéis puesto a disposición de todo aquel que esté interesado esa revista, que es una revistaza histórica, cultural, como es El Arriero, que se contempla muchísimos reportajes históricos, hasta ahora desconocidos, personajes históricos también, y además una cosa que le va a gustar mucho a papás y mamás, y es que incluyen esos números para colorear de Larrierico. Y esto está disponible para su descarga, libremente. Sí, efectivamente, con la misma finalidad de que estamos en tiempos de confinamiento, la gente, bueno, está en sus casas, pues queremos fomentar la lectura y, bueno, habíamos pensado en el Consejo de Redacción de Larriero y donde somos albongenses, pues ponerlo en abierto, que la gente se descargue los artículos que les apetezca, que se los vayan leyendo, y como muy bien apunta, pues también tenemos Larrierico, sobre todo para los niños, para que se lo puedan descargar, lo puedan colorear, puedan hacer cursigramos, puedan leer los cuentos, vamos, para que la gente, bueno, dentro de este tiempo que tenemos de confinamiento, se lo pase lo más ameno, entre comillas, posible. Y además aprendiendo. Y lo más llevadero. Claro, y de paso aprenden los papás y los hijos. Y los niños, los dos. Eso es. Así que el plan es perfecto con el larriero, que no hay más que entrar para descargarlo, imagino, Diego, a la web de Somos Albogenses. Efectivamente, la web de Somos Albogenses picotean, y además lo hemos destrozado, por decirlo, si entre comillas los libros, y se lo pueden ir descargando por artículo. Ah, qué bien. Mira, pues eso está también muy bien. Lo hace más ligera, hace más ligera la lectura. Y te he tomado este comento que esta iniciativa que lleva, bueno, que lleva ya, no sé si son 10 días en marcha, lleva ya como 1.000 accesos. Jolín, qué exitazo, ¿eh? Así que la gente va picoteando, me imagino que durante días se van bajando al pico, hay otro día, se bajan otro pico... Mira, pues hoy tengo tiempo y me leo este, y otro día entro y me descargo el otro. Así es, así es. Pues una fantástica iniciativa que se suma a la de volver a escuchar estas marchas profesionales que oímos, pero a través de la red. Gracias a la iniciativa, en este caso, de la Asociación Somos Albogenses. Ayer hablábamos de cómo se están viviendo estos días y se van a vivir en Vera, de la mano de su ayuntamiento. Hoy nos toca hablar de Albox y de la Asociación Somos Albogenses. Diego, enhorabuena y ánimo para estos días. Pues nada, un saludico y nada, vamos a llevarlo lo mejor posible. De eso se trata, un abrazo, nos lo estáis poniendo. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego, hasta luego. Hoy por hoy, Cadena Ser Levante. Guillermo Mirón.